Los daños en la tubería de 39 pulgadas han generado gran preocupación a la administración distrital lo mismo que a la comunidad. Es por eso que dentro de la reunión sostenida entre los ingenieros de la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado SAP, al igual que los expertos de Hidropacífico, se logró hallar una solución provisional mientras trabajan en el arreglo permanente de la tubería. Se ha tomado la decisión de plantear una salida provisional reemplazando el tramo de tubería de 39 pulgadas por dos líneas de tubería de 20 pulgadas, para lo cual hicimos una gestión ante la ANI que nos aprobó utilizar el puente que tiene en esa zona para apoyar ahí la tubería. Hemos conseguido que el fondo Todos Somos Pacíficos se vincule con dinero para la compra de los tubos y además elementos que se requieren y soldados militares del batallón COASI de Palmira van a estar acá con nosotros también apoyándonos y todo el equipo de la SAP también va a estar acá. El operador también lo hemos comprometido para que esté pendiente y haga parte de este ejercicio. Afirmó el mandatario que en los próximos seis días se estaría restableciendo el servicio provisionalmente mientras se da tiempo para que la tubería de 39 pulgadas sea reparada o en su efecto reemplazada.